Vamos a hacer la puesta a punto de la CalaQuel Mini de 5 litros. Hay tres pasos importantes. El primero es poner en remojo el filtro cerámico. Con dejarlo unos 5 o 10 minutos es más que suficiente. Lo dejamos aquí, que esté en remojo. Para que suelte el polvillo y las cuatro cositas que suele tener el filtro. El filtro de 5 etapas lo vamos a poner en funcionamiento en la ducha. Vamos a utilizar alcachofa y le vamos a dar con el máximo presión en esta parte de aquí, para que el agua se libere por aquí abajo y suelte todo el polvillo del carbón activo, diferentes partículas que pueden haberla diferentes etapas de los filtros. Y por último, hervimos los minerales, aunque llegar al punto de ebullición es suficiente, y lo podemos colocar en el interior del filtro de la CalaQuel de 5 litros. Ya tenemos todos los elementos ya preparados. Ahora vamos a colocarlo en el filtro y vamos a ponerlo su primera puesta de funcionamiento. Vamos a coger los minerales, que están ya cocidos, hervidos. Si tenía algún gusanillo o cualquier cosilla, pues con el agua hirviendo, se han ido al otro barrio. Ponemos unos 4 o 5. A mí la primera vez no me gusta cargarlo en demasía. Con colocarlo en una cosa así es más que suficiente. Ahora cogemos el filtro de 5 etapas y lo enroscamos. Que quede bien sujeto, no hace falta apretarlo fuerte para que el plástico se rompa. Lo colocamos así. A ver, nos ha tocado una piedra traviesa. Ahí. Cogemos el filtro cerámico y lo enroscamos. Y ya tendríamos el filtro preparado. Cogemos nuestro agua, nuestro agua solarizada. Y ya tendríamos el filtro preparado. Y nuestro otro poquito de agua para llenarlo hasta arriba. Y lo dejaríamos actuar. Hay que tener paciencia porque es un filtro de gravedad y va muy poquito a poco. ¿Vale? Tarda aproximadamente un litro por hora. Lo que hay que hacer es tranquilizarse y dejarlo actuar para poder beber nuestro agua filtrada en condiciones. Y dejarme las primeras gotitas. Espera, que me he dado cuenta después de cuando he echado el grifo, que son cosas que pasan. Que he puesto el grifo al revés. Que eso le puede pasar a cualquiera. Simplemente hay que girarlo con un poquito de cuidado. Y ya tendríamos nuestro grifo. Es importante que el push para abajo, no para arriba. Que yo me he venido para arriba y mira la que he liado. ¡Lear! ¡Lear!